Hola estimadas amigas, bienvenidas al consultorio Nutrición Nutria Chai. Hoy día vamos a hablar sobre niños de 1 a 5 años. Es importante que en su alimentación le preparen cosas agradables y nutritivas, pues ellos se aburren con facilidad. Y hoy día les voy a enseñar a preparar una riquísima mazamorra a base de kiwicha y también de pecanas. A continuación les voy a presentar los ingredientes. Ojuelas de kiwicha, destacan por su alto contenido de proteínas. A la vez también tienen calcio, fósforo, hierro, zinc, potasio, vitamina E y fibra. El membrillo, el membrillo tiene un bajo contenido de azúcar, es poco calórico y destaca por su aporte en potasio y vitamina C. Las pecanas, es un fruto seco que tiene un alto contenido de proteínas, vitamina E y es un potente antioxidante. La leche de ajonjolí es muy rica en calorías, a la vez también tiene un alto contenido de calcio, hierro y magnesio. Para saborizar vamos a utilizar chancaca, una raja de canela y cáscara de naranja. Coloqué una taza de agua y agregué la kiwicha, también el membrillo, la raja de canela y lo voy a dejar cocinar por un espacio de 10 a 15 minutos pero tengo que ir verificando que no se evapore todo el agua si no se va a quemar. Si es que se necesita un poco más de agua se puede ir agregando hasta que tome una consistencia espesa. Y al final recién le van a agregar la leche de ajonjolí con la chancaca al gusto. Aquí está la mazamorrita de kiwicha con membrillo y al final le he agregado las pecanas trituradas. Si es un niño pequeño es importante que lo trituren bien para evitar que se atoren. Es ideal que se lo puedan dar tanto en el desayuno, también a media mañana o en el lunch. Estimadas amigas espero que hayan disfrutado de este video. Prepárenlo a su casa, no es muy difícil y también si les ha gustado pueden compartirla con el resto de sus amigas. ¡Gracias!